Todos los sueños se hacen realidad Pero no sabemos mirar el mar Todos los sueños tienen libertad Pero no sabemos servir No quiero cuidar más este charco de agua a reposar Yo quiero ver el mar No quiero cuidar más este charco de agua a reposar Yo quiero ver el mar Todos los sueños tienen libertad Pero no sabemos cernidad Yo sigo aferrado a mi ilusión Como una madera en el medio del mar Y aunque no se ve tierra y todo parezca ir para atrás Yo sé que hay muchas almas que van a luchar para ver la verdad Y yo sigo aferrado a mi ilusión Como una madera en el medio del mar Y aunque no se ve tierra y todo parezca ir para atrás Yo sé que hay muchas almas que van a luchar para ver la verdad Todos los sueños se hacen realidad Pero no sabemos mirar el mar Y ya que hay muchas almas que van a la vez Gracias por ver el video